Entonces, llevar el mensaje al mundo entero, si la iglesia no está siendo edificada a través de los dones espirituales, a través de estos cinco ministerios que deben de estar ministrando dentro de la iglesia, cada vez que nosotros nos reunimos para la gloria y la honra del Señor. Señor, como iglesia de Jesucristo, que hemos sido integrados al cuerpo de Cristo, si tú no estás integrado al cuerpo de Cristo a través del arrepentimiento, esta puede ser tu noche, este puede ser el momento en la cual tú me estás escuchando y me estás viendo a través del Internet. Esta puede ser una preciosa oportunidad para que tú seas injertado, injertada, para que tú te una a la iglesia, que será la responsable de unificar la misma iglesia a través de los dones espirituales para la gloria y la honra del Señor. Y comienza con el primer ministerio que dice, el versículo 11, dice, Y él mismo constituyó para la gloria y la honra del Señor a unos apóstoles. ¿Eres tu apóstol? ¿Eres tu profeta? ¿Eres tu evangelista? ¿Eres tu pastor? ¿Eres tu maestro? Estos son los que han de edificar la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Y estos son los que verdaderamente han de contribuir para la perfección de los santos que están en la iglesia, la iglesia de Jesucristo, para la obra del ministerio, para el trabajo del ministerio. El ministerio que Dios ha de poner en tu responsabilidad, después de haber recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal. ¡Qué momento hermoso, bendito y adorado sea el nombre del Señor! La palabra del Señor sigue su secuencia. El Espíritu Santo sigue trabajando. El Espíritu Santo sigue obrando de una manera especial. O bien sea, el plan de Dios. En el Nuevo Testamento, no solamente ahora aquellos de la tribu de Levít, era los que estaban responsabilizados de enseñar, de perfeccionar al grupo de hombres y de mujeres. Después que ellos habían cometido pecado, después que ellos se habían alejado de Dios, después que ellos habían reconocido de que habían pecado, ahí entraba el sacerdocio para alertar al pueblo, para hablarle al pueblo, para hablarle al pueblo, era la voz de Dios. En el Viejo Testamento, los levitas, los sacerdotes, los que ministraban en el templo, eran esto los que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel, para que puedan verdaderamente estar apto, dispuestos a recibir los beneficios del reino de Dios sobre la tierra. Pero ya no están aquí los sacerdotes de Levít, los levitas ya no están aquí. Hubo una transición, hubo un cambio del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran los responsables de dar a conocer la ley de Dios? ¿Quiénes eran los responsables ahora de transmitir la ley de Dios sobre la faz de la tierra? Creo que hay un grupo nuevo, hay un remanente que Dios ha levantado y seguirá levantando. Una nueva generación, la nueva generación del nuevo pacto que nos habla nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de su vida sobre la faz de la tierra. El Nuevo Testamento, una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, que entonces se iniciaba el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Dar a conocer la voz de Dios a través de hombres y mujeres como tú, hombres y mujeres como yo, que verdaderamente entendimos, reconocido de que habíamos reconocido de que Dios nos había llamado, de que Dios nos estaba haciendo un llamamiento santo para nosotros ser injertados, para ser llamado y así nosotros servir para la perfección y para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia sobre la faz de la tierra. Mientras voy disertando esta enseñanza, tú inmediatamente te vas ubicando cuál es lo que Dios ha puesto en mí, cuál es mi don, cuál es mi llamado, cuál es mi ministerio. Aquí declara la palabra del Señor estos cinco ministerios específicos para trabajar a favor de los santos, a favor de la unidad, a favor de la edificación. Iban a ser la base, el fundamento de la iglesia de Jesucristo. Recibir verdaderamente la edificación, la perfección y de poder servir de unidad, porque estos ministerios trabajando dentro de la iglesia desatan una unidad, un acercamiento primeramente a Dios y después a cada uno de nosotros que somos llamados la iglesia de Jesucristo. Y estaré mencionando estos cinco ministerios y después estaré desglosándolo en otro segmento, pero ahora solamente me voy a limitar de que hay dispuesto para la iglesia de Jesucristo cinco ministerios que son exclusivamente para la edificación del cuerpo de Cristo, para la perfección de los santos sobre la faz de la tierra. Y todo aquel que se ha separado para Dios a través del mensaje de la cruz. El mensaje de Jesucristo. El mensaje de salvación. El mensaje de reconciliación. Así que todo aquello que me pueden escuchar a través de la radio, a través del internet, a través de YouTube, usted puede continuar las enseñanzas de estos cinco ministerios que están disponibles para aquellos que lo anhelan y que lo desean. Porque cada hombre y cada mujer, después de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, tiene una gran responsabilidad y es de buscar estos dones dentro de sí mismo que ya Dios lo ha puesto para que sirvan de perfeccionar a los santos y para edificar la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. Porque es de la única manera que nosotros vamos a llegar a lo que dice el versículo 13. Amado hermano y amado amigo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a través de esa edificación del cuerpo de Cristo, a través de esta perfección, a través de estos cinco ministerios, a través de estos dones espirituales, a la iglesia, que fue comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario, para recibir la gran responsabilidad de evangelizar al mundo entero sobre la faz de la tierra y nosotros le damos la gloria y le damos la honra a Dios que esta responsabilidad ha sido puesta sobre tu persona, ha sido puesta sobre mi persona para evangelizar al mundo entero hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire el poder de estos cinco ministerios trabajando activamente dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Algo maravilloso, algo poderoso. Consideremos estos cinco ministerios en la vida de la iglesia. Reconozcámonos dentro de la iglesia. Quienes han tenido el privilegio de recibir estos cinco ministerios y de ponerlo en práctica para la gloria y la honra de el Señor. Y sigue diciendo para que ya no seamos niños fluctuantes. O bien sea, por eso hay maestros. Los dones espirituales. Dentro de estos cinco ministerios está el ministerio del maestro que comienza a través del poder del Espíritu Santo porque los maestros tienen que ser llenos del poder del Espíritu Santo como fueron aquellos 120 en el aposento alto que dice y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y Raquel Tramasó en nuevas lenguas bajo el poder del Espíritu Santo. Inmediatamente comenzaron los dones a manifestarse dentro de cada uno de ellos y la iglesia de Jesucristo comenzó a funcionar a través del poder del Espíritu Santo por medio de los apóstoles a través de los cinco ministerios que son indispensables dentro de la iglesia de Jesucristo. Hermanos, oremos por estos dones espirituales dentro de la iglesia para que estén en función para que traigan un despertar dentro de la iglesia de que verdaderamente necesitamos que estar unidos para llevar a cabo la evangelización mundial que ha de convencer aquellos que verdaderamente andan buscando la salvación. Al escuchar la palabra serán convencidos de que esta es la verdad. La palabra del Señor es muy clara y específica. Alabado sea el nombre del Señor. Amado amigo, amado hermano que me escucha. Con Dios todo y sin Dios nada. Por eso es que la palabra del Señor es refrigerio para la vida del hombre, para la vida de la mujer. Y cuando nosotros comenzamos verdaderamente a analizar la primera iglesia que fue fundada, que fue la iglesia de Jesucristo con aquellos doce apóstoles que él llamó y ellos obedecieron y formó esta iglesia que duró tres años y medio. dirigida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el cual estaban los cinco ministerios. Por eso los apóstoles no lo necesitaban porque Jesús estaba con ellos capacitándolo, predicándole, enseñándole, sanando y libertando. qué hermoso momento pasaron los apóstoles con Jesús comiendo, durmiendo, caminando juntos y recibiendo de él todas las enseñanzas que verdaderamente le iban a servir a ellos para permanecer fiel hasta la venida del bautismo en el Espíritu Santo para que para que entonces los cinco ministerios sean manifestados en la vida de la iglesia. Y qué bonitos estos cinco ministerios. apóstol eres tu apóstol profeta eres tu profeta evangelista eres tu evangelista pastores eres tu pastor maestros eres tu maestro cuál es el don que tú tienes para la edificación y la unificación del cuerpo de Cristo hay una iglesia la verdadera iglesia establecido sobre la faz de la tierra la iglesia que se mantiene de pies en medio de los problemas en medio de las dificultades la iglesia de Jesucristo que en el mal tiempo se mantiene vertical porque tienes estos cinco dones trabajando dentro de la iglesia Dios te bendiga Dios te guarde reconoce estos cinco ministerios que te van a servir de ayuda estudialo y si otra vez puede buscarnos en YouTube que le vamos a dar seguimiento